Con una derrota, su primera en el campeonato volvió Deporte Santa Cruz de Cauquienes, tras caer por dos goles a uno ante Independiente en el Estadio Fiscal Manuel Moya en la sexta fecha de la Zona Sur y ante un poco más de 900 espectadores de los cuales alrededor de 100 eran hinchas de Santa Cruz. En un partido muy disfrutado de principio a fin y con varias jugadas polémicas, la primera acción ocurrió a los 12 minutos de juego. Mano dentro del área y el árbitro Gustavo Ahumada cobró penal y expulsa al saquero cauquenino. Desde los 12 pasos, Francisco Lara no pudo ante el portero Diego Fuentes y el marcador continuó en blanco. Con un jugador de más, Santa Cruz fue más profundo en sus llegadas, pero el gol no llegaba. Y así a los 19, Sergio Arenas abrió la cuenta para el local. Con la mínima ventaja se fueron al descanso. Y en el complemento, en el partido comenzó a predominar la pierna fuerte. Y así en el minuto 60, el árbitro expulsó al debutante Gonzalo Santelices y en el 65, el afectado con tarjeta roja para Santa Cruz fue el volante Iván Herrera. Ahora el local quedó con ventaja numérica, pero eso duró solo 4 minutos, porque el expulsado a los 69 fue Juan Pablo Andrade. Nuevamente, con igualdad de jugadores, el elenco de unionistas se fue con todo en busca del empate. Y su recompensa dirigió a 5 minutos del final, gracias al juvenil Sebastián Julio. Pero no fue todo, porque cuando se esperaba que el reparto de puntos se iba a producir en la tarde cauquenina, Sebastián Torres marcó el gol definitivo y la victoria fue para Cauquenes. No, no sirvió, fue un gol totalmente, un gol de partido y no influyó mucho en el resultado, se vio, perdimos los puntos, creo que la cancha no nos acomodó nunca, no se pudo ver el buen juego que nuestros volantes siempre traen. Y nos vimos complicados la mayor parte del partido y el resultado por lo que nos llevó a hacer más juego. Sí, un partido complicado, lo personal al principio con la ocasión del penal, yo pensé que el partido se iba a dar como a favor de nosotros y lamentablemente no pudimos concretar el gol y después nos encontramos con el gol de Cauquenes y nos vino todo abajo, pero en el segundo tiempo subimos remontar, bueno, igualar el marcador y después el segundo gol de ellos nos mata y mucho triste porque perdimos la punta, porque perdimos un partido que estaba casi ya terminado, nos llevamos con un punto a Santa Cruz que igual era importante. El triunfo de Cauquenes sumado al empate de Colchagua ante Lota y la victoria de Naval en Angol dejó al cuadro de la región de El Maule la primera posición seguido por Santa Cruz. En la próxima fecha, que tendrá un receso esta semana por las elecciones municipales y se reanudará el próximo fin de semana del 29 de octubre, Santa Cruz recibirá en el Joaquín Muñoz García a Lota Chuaquer.